Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las doce horas con dieciocho minutos del veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia que fue convocada de conformidad a lo dispuesto en los artículos veinticinco y veintiséis de la ley orgánica del tribunal electoral del estado de Jalisco. Sus correlativos veintiuno fracción tercera veintidós veintitrés y veinticuatro del reglamento interno que rige a este tribunal ello atendiendo a la sana distancia así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor secretario general de acuerdos proceda por favor a pasar lista de asistencia. Y como no magistrada presidenta doy fe de que se encuentran conectados día remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Verardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez, y con la presencia de usted hago constar que hay suficiente cuorum para sesionar en términos del artículo cuatro de la ley orgánica del tribunal. Gracias secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente se declara la existencia de cuorum legal e instalada la presente sesión pública de resolución en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario sirve a dar cuenta con el orden del día para esta sesión. Y maestra presidenta se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución siete asuntos jurisdiccionales cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley así como en la página web del tribunal. Es todo el programado para la sesión magistrada presidenta señores magistrados. Gracias señor secretario. Magistrados a su consideración los asuntos listados en la convocatoria por lo que le solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Lista la votación por unanimidad se apruebe el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Toma nota magistrada presidenta. Magistrados por economía en el procedimiento de votación propongo a ustedes que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior el resultado de la votación si deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Así lo hago magistrada presidenta. Como no. Visto lo anterior y en razón de que seis de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Bernardo Vargas Jiménez le cedo el uso de la voz magistrado para que nos exponga sus proyectos de resolución. Gracias presidenta solicito la colaboración del maestro Alejandro Rodríguez Ramírez secretario relator adscrito a la ponencia mi cargo a efecto de que dé cuenta al pleno con los proyectos de resolución los cuales estarán a la consideración de ustedes. Por favor. Gracias. Con su autorización doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del procedimiento sancionador especial registrado con el número noventa y dos del año dos mil veintiuno integrado con motivo de la denuncia presentada por el partido Movimiento Ciudadano en contra de ciudadana Nelida Torres Espinosa en su cartera de candidata a la presencia municipal de Zapotlán en el Grande Jalisco por el partido político Fuerza por México así como de los candidatos a regidores de la planilla. Del ciudadano verdadero naranjo Gutiérrez de la concesión de televisión por cable canal cuatro Zapotlán y del ciudadano José de Jesús Guzmán López en su calidad de titular gerente director y del citado canal por la probable comisión de actos anticipados de campaña y contravención de las normas sobre propaganda político electoral por la difusión de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnian a las personas así como el partido político Fuerza por México por la responsabilidad culpa y vigilando. En el proyecto se consideran como hechos acreditados los relativos a las retransmisiones en las redes sociales de Facebook y YouTube de cinco programas de televisión titulados La Hora de Nino en el canal cuatro de Zapotlán TV y por ello se consideran sujetos implicados por la infracción de actos anticipados de campaña respecto de cuatro de los citados programas a los ciudadanos que tuvieron el carácter de candidatos de la planilla postulada por el partido Fuerza por México para el citado municipio y por la infracción consistente en difusión de propaganda político electoral que contengan expresiones que calumnen al partido político denunciante al ciudadano Bernardino Naranjo Gutiérrez como conductor de los referidos cinco programas. De igual forma se propone desvincular de este procedimiento a la concesionaria de canal cuatro televisión Zapotlán y a José de Jesús Guzmán López, gerente o propietario del citado canal conforme al auto de admisión respectivo. Precisado lo anterior respecto a los actos anticipados de campaña se considera que no se acreditan tomando en cuenta que para ellos se deben cumplir tres elementos que son el personal, el temporal y el subjetivo. Y en el caso no se acredita el elemento subjetivo toda vez que del contenido los cuatro programas retransmitidos en los enlaces de las redes sociales Facebook y YouTube no se advierte que tuvieran como propósito fundamental presentar una plataforma electoral llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura, expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender el proceso electoral o en su caso promocionar o posicionar a un ciudadano con el fin de obtener una candidatura por un cargo de elección popular. Por otra parte, con relación a la calumnia, se propone declarar la inexistencia de la infracción, dado que se arriba a la conclusión que de la valoración de las probanzas y constancias integradas al expediente y de acuerdo a la sentencia emitida en de recursos de revisión al procedimiento especial sancionador sub rep ciento cincuenta y cinco diagonal dos mil dieciocho, el comunicador denunciado no es sujeto activo de calumnia electoral, esto es, no le son reprochables las noticias, informaciones, valoraciones y opiniones que refirió supuestamente constitutivas de calumnia sobre el partido político denunciante en el citado programa de televisión en la fecha referida, retransmitidos en los enlaces de las redes sociales de Facebook y YouTube, precisados en los hechos acreditados, fueron realizadas en un ejercicio periodístico, el cual, conforme a dicha sentencia, tiene una presunción de ajustarse a la libertad de expresión, derecho a la información y libertad de imprenta, consagrados en los artículos sexto y séptimo de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, no se atribuye al partido Fuerza por México responsabilidad alguna bajo la figura de la culpa invigilando, en virtud de que no se actualizaron las infracciones objeto de las denuncias en estudio. En consecuencia, con sustento en las argumentaciones jurídicas vertidas en el proyecto de cuenta, en los puntos resolutivos se propone desvincular del procedimiento sancionado especial a la concesional del Canal 4 Televisión Zapotlán y a José de Jesús Guzmán López, gerente propietario del citado canal. Declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia atribuidas a los candidatos a municipios denunciados y a Bernardino Naranjo Gutiérrez, conductor de los programas y al partido Fuerza por México por la culpa invigilando. Es la cuenta. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancional especial 118 del año en curso, que se instruyó con motivo de la denuncia presentada por el Partido Político Morena por probables actos de promoción personalizada atribuidas al ciudadano Enrique Alfaro Ramírez en su carácter de gobernador del Estado de Jalisco. En el proyecto, se considera que opera la institución de cosa juzgada en su modalidad de eficacia refleja, respecto de seis de las publicaciones denunciadas. Ellos así, dado que se actualizan los elementos dispuestos en la jurisprudencia 12 diagonal 2003, emitida por la Sala Superior. En virtud de que se advierte que seis de las publicaciones denunciadas en el procedimiento sancionador que ahora nos ocupa, consisten en seis videos, cuyo contenido es idéntico a videos que ya fueron analizados y sentenciados en el diverso procedimiento sancionador especial PSE-TEJ-52-2021, en el que se declaró la inexistencia de la promoción personalizada, lo cual fue confirmado por la Sala Regional Guadalajara en sentencia emitida dentro de los juicios electorales 108 y acumulados 112 del año 2021. Por tanto, a ningún fin práctico condicionaría analizar de nueva cuenta las publicaciones aquí denunciadas, ya que si bien es cierto que el medio de discusión fue una red social distinta, también es cierto que se trata de los medios de videos, motivo por el cual invariablemente se llegaría a la misma conclusión, relativa a que la promoción personalizada no se actualiza, ya que sólo se acreditarían los elementos personal y temporal y no así el objetivo. En consecuencia, resulta improcedente analizar las conductas infractoras denunciadas respecto de los seis videos, proponiéndose sobreseer parcialmente el procedimiento sancionador especial. De igual forma, en el proyecto se estableció que al respecto de seis enlaces denunciados, operó cosa juzgada en su modalidad de eficacia refleja. En dos enlaces no se acreditó su existencia y en dos enlaces se direccionan a la página principal y foto de perfil de la cuenta de Facebook del denunciado. Por lo cual, el estudio para efecto determinar si se acredita la infracción consistente en promoción personalizada, imputada al servidor público denunciado, se realizó respecto de cinco publicaciones en las cuentas personales de la red social Facebook y de la red social Twitter, relativa a la difusión de cinco videos. Asimismo, en el proyecto se estableció acorde a lo razonado por la Sala Regional Guadalajara, las cuentas personales de redes sociales de los servidores públicos adquieren la misma relevancia que sus titulares si a través de ellas se comparte información o manifestaciones relativas a su gestión gubernamental o que estén vinculadas a su trabajo. Por lo cual, los servidores públicos tienen un deber de cuidado en del uso de sus redes sociales, máxime cuando el servidor público acepta que mediante ellas informan actividades relacionadas con el ejercicio de su cargo. En esas condiciones, se analizó el contenido de los cinco videos a la luz de los elementos que prevé la jurisprudencia de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos elementos para identificarla, determinando que no se actualizó el elemento objetivo o material, ello dado que desde el análisis del contenido de los mensajes emitidos por el servidor público en los videos antes descritos, no se realiza alguna descripción o se alude a la trayectoria laboral académica o de cualquier otra índole del personal que destaque logros particulares obtenidos por dicho funcionario. Tampoco se mencionan presuntas cualidades o se refiere a alguna aspiración personal del denunciado en el sector público o privado, no se señalan planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones en el cargo que ejerce, no alude a alguna plataforma político, proyecto de gobierno o proceso electoral, ni menciona algún proceso de selección de candidatos de un partido político. En suma, del análisis realizado por ese tribunal a las publicaciones denunciadas, no se destacan elementos que aludan a una trayectoria personal, a sus cualidades como personas y gobernador, o que se alude a una plataforma político o que impliquen promoción personalizada. Así, se da cuenta al pleno que sobre las bases de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone sobreseer parcialmente la denuncia al actualizarse la causal de improcedencia consistente en cosa juzgada y declarar la inexistencia de la infracción denunciada consistente en promoción personalizada atribuida al servidor público denunciado. Es la cuenta. Continuando, doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento sancional especial número 165 del presente año, formado con motivos de la denuncia presentada por el Partido de Acción Nacional en contra del regidor Miguel Zárate Hernández, Pablo Lemus Navarro, Rocío Aguilar Tejeda, candidatos a la presidencia municipal y distrito 11 respectivamente, todos de Guadalajara, Jalisco, por la probable comisión de conductas violatorias de las normas que regulan la propaganda político electoral, así como al partido Movimiento Ciudadano por la culpa y vigilando. En el caso, se denuncia un video publicado en la red social de Facebook, donde a decir del quejoso, el regidor de Guadalajara hace una invitación de votar por Pablo Lemus. Asimismo, señala que los denunciados distribuyeron entre los militantes del PAN propaganda político electoral que beneficiaba a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Al respecto, una vez que fue analizada la publicación en cuestión y examinada las constancias que integra el expediente, se llega a la conclusión que la publicación del regidor se llevó a cabo desde el ámbito personal, ejerciendo su derecho de la libertad de expresión y no institucional, pues no se encuentra acreditado en ocasiones que el regidor haya ostentado con dicho cargo en la publicación, y tampoco se encuentra acreditado que se haya utilizado algún tipo de recurso público para sus efectos. Además, de que no se hiciera desde medios de comunicación institucionales o que tenga relación con el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Aunado a lo anterior, una vez analizado el caudal probatorio que obra en los autos, no se advierte Provenza alguna relacionada con la distribución de propaganda electoral a favor del partido Movimiento Ciudadano que refiere el denunciante, ni tampoco que con la publicación del video denunciado se indujera o coaccionara a los ciudadanos para votar en favor o en contra de cualquier partido político o candidato, ni que se haya utilizado el padrón del partido Acción Nacional como lo denuncia el quejoso. En virtud de lo anterior, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción. En este orden de ideas y por los motivos y fundamentos jurídicos que ostentan el proyecto de cuentas, se proponen los puntos resolutivos declarar la inexistencia de infracción objeto de la denuncia. Hasta aquí la cuenta. Sigo con la cuenta del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 166 del año en curso, que se instruyó con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena por probables actos que contravienen la regla sobre propaganda político electoral respecto del principio interior y superior de la niñez como derecho humano, atribuibles a Salvador Zamora Zamora, candidato a presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, así como al partido político Movimiento Ciudadano por responsabilidad y vigilando. En el caso, el denunciado en su escrito de contestación se deslindó de la titularidad del perfil Salvador Zamora de la red social Flickr, por lo cual en el estudio del presente sumario se toma en consideración las posturas asumidas por las partes, teniendo por un lado la denuncia y probanzas aportadas por el quejoso y, por otro lado, el deslinde de responsabilidad que realiza el denunciado en su defensa. Así, de las constancias que obran en autos, se advierte que la única probanza que aportó y le fue admitida es la documental pública consistente en certificación de la diligencia de oficialidad electoral, mediante la cual acreditó la existencia de las publicaciones denunciadas. Sin embargo, no aportó probanza alguna que acredite que el denunciado es el titular de la fuente identificada como Salvador Zamora de la señalada red social. En ese sentido, dado el deslinde efectuado por el denunciado y atendiendo al principio de presunción de inocencia, además de la falta de pruebas que acrediten lo contrario, se arriba a la conclusión de que el existir duda razonable sobre la responsabilidad del ciudadano Salvador Zamora Zamora en la difusión de las publicaciones denunciadas, no se surte el elemento personal consistente en el sujeto infractor responsable de la emisión de la publicación motivo de esta queja. Así, se da cuenta al pleno que sobre la base de las consideraciones jurídicas que contiene el proyecto, en los puntos resolutivos se propone declarar la inexistencia de la infracción consistente en actos que contravinen las normas de propaganda político electoral respecto del principio del interés superior de la niñez como derecho humano, atribuida a Salvador Zamora Zamora, así como al partido político Movimiento Ciudadano por culpa y vigilando. Es la cuenta. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 167 del año en curso, originado con motivo de las denuncias presentadas en contra de los diversos servidores públicos del Estado de Jalisco por la probable vulneración a las normas electorales en el marco de la consulta popular federal, promovidas ante el Instituto Nacional Electoral, cuya unidad técnica radicó el procedimiento, acumuló las demandas, llevó a cabo la instrucción del procedimiento y a la postre lo excindió remitiendo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadano del Estado de Jalisco, por considerar que se actualizaba la competencia local en lo tocante a la promoción personalizada del servidor público y el uso indebido de recursos públicos. Por su parte, la autoridad administrativa electoral admitió en vía de procedimiento sancionador especial únicamente la conducta consistente en posible promoción personalizada del servidor público por difusión de propaganda gubernamental durante el proceso electoral local. Los hechos motivos de la denuncia consisten en la difusión en las redes sociales de Twitter y Facebook de diversas publicaciones que ha decidido el partido político quejoso constituían promoción personalizada en favor del gobernador del estado de Jalisco. En cuanto al estudio de la infracción, se propone declarar inexistente, toda vez que las conductas denunciadas tuvieron verificativo una vez concluida la jornada electoral, por lo que no se advierte que hayan ejercido un perjuicio en la misma, sin que existan los escritos de queja, argumentos dirigidos a evidenciar la vulneración que las conductas denunciadas tuvieron del proceso electoral, ni que sea posible advertir de las constancias que integran el expediente algún indicio en ese sentido. Por lo anteriormente expuesto y con sustento en las consideraciones y fundamentos contenidos en el proyecto, desde el punto resultivo se propone declarar la inexistencia de la infracción en estudio. Por último, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el asunto general identificado con el número dos de este año, promovido por Eduardo Mesa Rincón, en su carácter de Contralor General de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a efecto de impugnar el acuerdo IEPC-ACG-303-2021 del Consejo General de Instituto Electoral Local. El actor aduce que el acuerdo que aprueba el programa anual de actividades y el proyecto de presupuesto del organismo electoral para el ejercicio del año dos mil veintidós carece de fundamentación y motivación, toda vez que no se tomó en consideración la opinión de la Contraloría para determinar la estructura de su plantilla de personal, además de que se no observaron diversas disposiciones legales, con lo cual se violenta la autonomía técnica y de gestión al subordinar la operatividad de la Contraloría a la aprobación o no de un presupuesto suficiente para la operación y funcionamiento de la Contraloría General. Ahora bien, en el proyecto se propone declarar cómo y fundados los agravios vertidos, toda vez que, contrario a lo que señala el recurrente, el acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que es facultad del presidente del Consejo General de Instituto presentar ante el proyecto de presupuesto ante el Consejo General y este último tiene la facultad de aprobarlo, para lo cual, como se desprende el acuerdo impugnado, se tomaron en cuenta los programas operativos anuales que fueron presentados por los titulares de Ares. En ese sentido, contrario a lo que señala el actor con la aprobación del acuerdo impugnado, no se no observar las disposiciones legales que refieren a sus agravios, ya que el anteproyecto de presupuesto cumple, precisamente, con dotar a la Contraloría General de una estructura y contemplar en el presupuesto los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del órgano de control interno. De ahí, que no exista, en forma alguna, una violación a las facultades de autonomía técnica y de gestión, las cuales se conservan intactas para el correcto desempeño de las funciones que la ley le confiere al órgano de control interno. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustenta el proyecto de cuentas, se propone en los puntos resolutivos confirmar el acuerdo IEPC-ACG-303-2021, en lo que fue materia de impugnación en el presente juicio. En la relatoría de los proyectos a cargo del magistrado doctor Everardo Vargas Jiménez. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Magistrada presidenta, ¿cómo no? Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Gracias. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todos los proyectos. Gracias. Magistrada Navioleta Iglesias Escudero. A favor. Gracias. Nuestra presidenta registro tres votos a favor. Los seis proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registro en el acta de sesión que el asunto general con número de registro AG-002 y los procedimientos sancionadores especiales con número de registro 092, 118, 165, 166 y 167, todos de 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Como nota, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Finalmente, y en razón de que el juicio de inconformidad con número de registro 040, diagonal 2021, se encuentre en la ponencia a mi cargo, deseo el uso de la voz, licenciado Cristian Antonio Díaz Carlos, para que dé la cuenta del asunto que se somete a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio inconformidad 40 de este año, formado con motivo de la demanda presentada por el partido Morena, por medio del cual impugna el acuerdo admitido por el consejo general, identificado como IEPC-ACG 296, diagonal 2021, en el cual se efectúa el cómputo de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, califica la elección y realiza la asignación de diputados por dicho principio. Sin embargo, de la lectura integral de su instituto inicial, se desprende que sus agravos van encaminados a impugnar la verificación del cumplimiento de registros formales y de elegibilidad, así como la entrega de constancia de mayoría de la elección de diputados de mayoría nativa, a favor de la ciudadana Alejandra Margarita Guedanz Valenzuela, por parte del Consejo Digital Electoral Número 4 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En el proyecto de cuentas se propone desechar el medio de impugnación al haberse actualizado la causal regalada por el artículo 508, párrafo 1, fracción 3, en relación con el artículo 509, párrafo 1, fracción 4, ambos del Código Electoral Local, al disponer que el acto de resolución sea consentido expresamente al no presentar el medio de impugnación entre los plazos establecidos por dicha legislación, ya que de constancia se advierte que el Partido Morena fue notificado a los actos materia de impugnación el día 9 de junio de 2021, por lo que se determina el plazo para presentar el medio de impugnación transcurrió del día 10 al 15 de junio de 2021. No obstante, el medio de impugnación se interpuso el 19, siendo evidente que se presentó de forma extemporánea al hacerlo fuera del plazo legal para que tal efecto señale el código de la materia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, es que la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos que por su instrucción me permitió leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado Jalisco para conocer y resolver el presente juicio de conformidad, la ejecución del promovente, la personalidad de su presidente y la presencia del juicio de conformidad eran acreditados en los términos de la presente resolución. Segundo, se deshecha el presente juicio de conformidad en los términos precisados en la sentencia. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretario. Magistrados, está su consideración el proyecto de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Cómo no, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Gracias, magistrado Tomás Vargas Suárez. Acompañando el proyecto de cuenta. Gracias. Magistrada Navioleta Iglesias Escúber. A favor. Gracias, magistrado. Registro, magistrada presidenta, tres votos a favor. El proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, secretario. De nada. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el juicio de inconformidad con número de registro cero cuarenta diagonal dos mil veintiuno fue aprobado por unanimidad de votos. Así lo registra, magistrada presidenta. Gracias, secretario. De nada. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Toma nota, magistrada. Gracias, secretario. En consecuencia, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.